Ya no se mira pasar ese camarón negro Por las calles se perguiza con su gente Varios lo recordarán y sé que lo extrañarán Así como en a su modo acelerado ha trabajado muy valente En la sierra donde se paseaba y se desestresaba Con manos en rayos, pero bien ahí la por si sale algún pendiente Deportivos, tarmometas, duras, cortas y latas con las que cortaba Por si se ocupa, por si sale algún pendiente Era adicto a la adrenalina, era lo que lo activaba y sacaba el padre caliente En el dolor, puros suicidas, vistos, mantiras, vergas, oro, la prensa a dos veces A estas alturas ya sabrán de quién es algo Su nombre no ocupó ni mencionarlo Yo predijo mayor de aquel señor que ha inventado Tiene historias que contar, mucho para platicar Son recuerdos que son recuerdos que solo quedan trabados en la memoria de su gente Hombre con la voz de mano, disparando el mismo diablo Siempre en frente y su comando Y en la sierra cuando la batalla ganamos Ah, como echamos balazos con muy buenos aparatos Y en la empresa de gata y pa' eso y más Cuando sabían lo que le esperaba Una mala jugada de pronto llegaba Pero sin la vida de repente se nos va Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba y sacaba el padre caliente En el convoy duró suicidas, vistos, mantiras, vergas, oro, la prensa a dos veces A estas alturas ya sabrán de quién es algo Su nombre no ocupó ni mencionarlo Yo predijo mayor de aquel señor que ha inventado ¡Suscríbete al canal!